Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto, características del monitor, pantalla plana de 24,5 pulgadas, con resolución de 1920 x 1080 píxeles, pantalla luminosa y alto contraste, tiempo de respuesta de un MS, con altavoces y altavoces integrados, panel LCD con tecnología TN y frecuencia de 144 Hz, 165 Hz o OK, para secuencias en movimiento perfectamente nítidas, tecnología flick-free. Características del controlador, monitor FreeSync, compatible con las tecnologías HDR y X-Sync, incluye predisposición Kensington y el cable DisplayPort. Monitor diseñado para jugadores expertos y para aquellos que quieren siempre las máximas prestaciones. Características de uso, compatible con todas las consolas del mercado, está indicado para juegos y diseñadores. Rendimiento óptimo con juegos de alta dinámica, gráficos profesionales, animaciones, vídeos y películas, programas de deportes. Conexiones, conexión DisplayPort, HDMI 1.4 y HDMI 2.0 toma USB y jack audio. Funciona con todas las tarjetas de vídeo. Construcción, robusta carcasa de material plástico color negro, acabados atractivos y elegantes, pantalla antirreflejos, casquillo BESA para conexión con soporte fijo o articulado. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este vídeo. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.